¡Vamos! Vamos a recordar esta canción Que rica se goza Una de recuerdos inolvidables La quinta de promotora Vamos a... A Calabas A Calabas Perdón a las mujeres, vamos a los caballeros también ¿Quién está tomando vaso hielo? ¿Aquí está sonando? ¡Diene la mañana! La única pasión de Sebastián Mamba Si bien sobre mi corazón Toda más de que viene perdido la razón Yo siempre decía No creo en el amor Y tampoco quería No creo en la ilusión Hoy me encuentro de nuevo Soñando con las flores Que se tiene un beso Que me ha dado tu amor Por amarte a mí Su rey mi corazón Por amarte a mí Seamos de junto a vos Por amarte, por quererte Por su sueño, este amor Por amarte, por quererte He perdido la razón Con la mano salida Con la mano salida Arriba esa manito Solo por amarte mi amor He perdido todo Por amarte, por amarte, por amarte mi amor Por amarte, por arriba Sobre mi corazón, por amarte mi piel y un perdido corazón Lo que siempre decía, no te oiré el amor Tampoco quería, no te oiré la ilusión Y de nuevo soñando con la flor Y en los diez besos, que le da tu amor Por amarte mi piel, sobre mi corazón Por amarte, por quererte, por ser uno, por amor Por amarte, por quererte, he perdido la razón ¡Báinalo! ¡Báinalo! Es un tremendo recuerdo clásico De la hielo y siempre Y tú bailas en esta hermosa noche ¡Sí, sí es! ¡Qué bueno! ¿Dónde están los aplausos, por favor? ¡Qué buena la celebración!